La semana pasada presentamos en curso el objetivo del seminario que tenía que ver básicamente con aportar en cada uno de los encuentros una mirada desde las ciencias sociales, tanto como los compañeros que van a venir a las otras clases como yo, trabajamos durante distintos periodos en que fuimos en la organización Barriera de Patamaro, entonces era un poco comunicar, contarles los resultados de las distintas investigaciones y a partir de ello ir complejizando miradas sobre la de Patamaro, que están fuertemente adentradas en prejuicios sociales que significan su dinámica, su funcionamiento y su historia, ¿no? Entonces ese es uno de los objetivos centrales, que pueda reunirnos, que es uno de los momentos importantes y que también pueda circular esto que estamos trabajando con compañeros de otras universidades, por eso la Cámara, porque ellos habían pedido tener material del seminario para trabajarlo en sus universidades. El primer encuentro temático, que es el de hoy, porque la semana anterior de nuestra presentación, donde contamos con Coco, que es el coordinador de la de Patamaro, con Mónica Tarducci, de estudios de género, hoy empezamos a secuenciar contenidos para poder entender el funcionamiento de la de Patamaro en la clase de hoy, la idea era trabajar con ustedes el impacto que generó la de Patamaro en la estructura del empleo de Cocuy y en el proceso de redistribución de la riqueza en los años de su funcionamiento. Para volver a situarnos, recuerden brevemente, brevemente, que la de Patamaro suje en el año 1999 como parte de esta estrategia de la Asociación de Trabajadores del Estado, que es muy, y la Asociación de Trabajadores del Estado lo que está siguiendo en ese momento, en el año 1999, es la estrategia propuesta por la Central de los Trabajadores de la Argentina, tendencia a organizar a los trabajadores desocupados en sus lugares de residencia. Lo que está leyendo la CTA, como la Corriente Clasista Incombativa y otras organizaciones, es bueno, en la década del 90 hay una fuerte crisis de desempleo, entonces hay que llevar adelante un modelo sindical para el plazo de la CTA, el movimiento social, inspirándose en lo que era la experiencia de la Central Única de Trabajadores de Brasil, que era incorporar múltiples demandas dentro del movimiento sindical, poder trabajar tanto con las personas que estaban empleadas en los lugares tradicionales, que eran las fábricas, las oficinas, etc., como con las personas que habían sido desplazadas de los procesos de trabajo. Entonces, en el caso del Gran Buenos Aires, en donde yo había trabajado antes, esa estrategia la llevaron adelante el sindicalista de Suteba, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, de ATE, junto con líderes de ocupación en detiado de la década del 80. Ellos comenzaron a organizar a los desocupados en los territorios con esa variedad de actores. En Jujuy, por lo que ahora vamos a acharnar, la estrategia de organización sindical de los desocupados la llevan fundamentalmente sindicalistas. Milagro Sala, en el año 1999, era la secretaria gremial de ATE Jujuy. Ahí hay una división de tareas, Milagro Acosta, que era el secretario general, va a seguir tomando las tareas de organización de los desocupados y Milagro Sala tomará a su cargo la tarea de organizar a los desocupados en los barrios buqueños a partir de la implementación de copas de leche. Después yo voy a volver sobre el sentido de las copas de leche y lo que significó para la Copa Carvalho las copas de leche. Pero me gustaría, entonces, en primer lugar, que podamos charlar sobre lo que nosotros llamamos la estructura de economía política de Cucú. Cómo se explica la Copa Carvalho en esa estructura económica y política de Cucú. En un segundo lugar, poder centrarnos en la década del 90, Cucú y qué pasó en la década del 90 y cómo se fortalece la Copa Carvalho. Y en un tercer momento, poder discutir sobre cómo creó puestos de trabajo la Copa Carvalho y cómo nos interpretaríamos a esos puestos de trabajo, a la naturaleza de esos puestos de trabajo que representaron. Como esos tres momentos, me gustaría que podamos discutir o charlar en este encuentro. Entonces, la primera pregunta que les haría es, ¿qué saben de Cucú? Para que podamos partir desde ahí, ¿no? ¿Qué saben de Cucú? Y que a través de lo que conocieron a Cucuacamarco o por sus otras insacciones, algo que hayan venido para desde ahí, ir al pacto, lo que llamamos la economía política de Cucú. ¿Quién quiere empezar más en ti, digamos? Bueno, está el grupo Blackier, sumamente poderoso económicamente, que ya en época de la dictadura habían hecho desaparecer el gobierno. El grupo de Blackier, lo que le dice la compañera, con una presencia importantísima en el mundo, ¿no? Es el dueño económico de la provincia, ¿no? Ese es un punto, entonces, a trabajar. ¿A partir de qué momento empieza el grupo Blackier o los ojeños a ser importante Cucú? O no lo fueron siempre. Entonces, ¿en qué momento de la historia comienzan a ser importante y en qué sentido le disputan a Tupac Amaru, la Blackiera, en los aspectos? Bueno, ¿qué tal? Me recordo que me he taturado un grupo urbano y muy grande. Con la Comisión de Educación de CAFI, o sea, el centro de trabajo por los originarios, viajamos con mis compañeros a San Pedro de Cuba. Encontrarnos con un pueblo originario urbano que también tuvimos la población de ese aumento, y el interés de ATSA, la experiencia de carencia. Y, sin igual, tuvimos que conocer también Tupac Amaru, Tupac Amreta, y también Tupac Amarillo, también los investigadores que nos quedan juntos, dos o tres días con ellos, viendo las problemas, las problemas. Bueno, ya era un momento fuerte. Hablando del año 2005, 2006. Las problemáticas que había con los trabajadores, con los espantágos. Recuerdo que yo era una de los que se dice también el bagazo, el bagazo, una montaña de tierra, de restos, de lo que quedaba de la carne de azúcar y que nos comentaban que era muy contaminante, que había muchísimos problemas con eso, recuerdo el busquerío que había y que la gente que vivía con eso, y eran dos trabajadores allá arriba de todo, paliando y cumpliendo todo eso, ¿no? O sea, son mis recuerdos simbólicos, una explotación, una sola explotación, porque no podíamos abrir el color que hacían, o debemos ir a meter ya acá el auto en los que estuvimos llamando, por el, bueno, no sé, y ahí, bueno, nada, los trabajadores y toda la comunidad, el pueblo, que está dentro de las herramientas, los trabajadores, y esa es la que se ha hecho con los trabajadores, con los trabajadores, con los trabajadores. Fíjense, acá tenemos la centralidad del Bedeco, pero no solo del Bedeco, la producción azucarera, que es lo que está trayendo Graciela, la experiencia, ¿no? Y el tipo de condición de trabajo en la calle de azúcar, eso es importante, no solo que se produce azúcar, sino cómo se producía, o sea, qué condición. Y lo que está trayendo también es una diferenciación importante para entender, uy, que tiene que ver con la regionalización, y eso va a ser importante porque la Grupa de Urbano no tuvo presencia homogenea en todo el grupo, va a tener en la que unos sectores más que otros. Entonces, lo que están planteando las compañeras, yo tenía un PowerPoint, pero bueno, hoy como en pública no lo vamos a mostrar, pero otro día se los mando, que es para poder diferenciar las distintas regiones de Colombia. Hoy tiene la región que es la Junta, que es hacia el norte con Chile y Bolivia, la quebrada de Maruaca, que es quizás la que se conoce, que es la que está más trabajada desde el turismo, ¿no? Encara, Pujamarca, Maguaca, tiene una región, que es la que nos interesa, concentramos un poco hoy, que es la que están relatando ustedes, que se llama el Ramal, el Ramal Santo Utreño, los valles tropicales, que es la zona de producción de caña de azúcar, ¿no? De San Pedro, de San Martín, o de Medespa, el departamento de Medespa y la capital San Martín, perdón. Tiene una zona de valles e intermedios, Cucuy, que es donde se produce el tabaco, el perico y el carne, que ahí también la turma de Maruaca con presencia, y tiene la capital, el departamento Belgrano, que es donde está San Sanador de Cucuy, y ahí es donde tuvo la mayor presencia, ¿no? Entonces, ¿por qué estas regiones? Tienen que ver con cómo se espacializó la economía de Cucuy. Por eso, los ingenios azucareros empiezan a tener providencia en Cucuy a partir del siglo XIX, a fines del siglo XIX, cuando la economía de la Argentina gira hacia el río de la Plata. Hasta el fin del siglo XIX había producción de azúcar, pero no era lo más importante para Cucuy. Cucuy había crecido hasta las guerras de la independencia en la circulación comercial al Alto Perú, hacia Potosí. Cucuy era el lugar donde se detenían los viajeros, ahí hacían cambio de pulas y iban por distintos caminos hasta llegar al Alto Perú con mercadería. Entonces, Cucuy estaba integrada en el circuito andino, o sea, la minería andina, porque Cucuy circulaba mercadería hacia el Alto Perú. Eso comienza a cambiar después de las guerras de la independencia, donde Cucuy también es un territorio que si ustedes lo visitan, y eso tuvo algo que ver también con el lenguaje de la Tupacamaro, es un territorio que se piensa en resistencia, ¿no? Primero porque estuvo cerca de las revueltas de Tupacamaro, y después porque en el territorio andino lucharon contra los españoles, básicamente. Toda el área de la quebrada de UMA2, 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 el centro de operaciones, de UMA2 y de todos los, en las luchas por la independencia. Entonces hay una idea de Cucuy como una sociedad que resiste también, que luchó contra el español, que luchó contra la colonia, ¿no? Pero una vez que se produce el proceso de independencia, Cucuy también es escenario de las luchas internas, ¿no? Entre unitarios, federales, etc. Hasta que se empieza a consolidar la producción azucarera en función de la mirada hacia el río de la plata, ¿no? Cuando se van entrando en un periodo de desarrollo capitalista argentino, o sea, desde atrás, el periodo colonial, donde Cucuy había sido importante como centro de circulación, y mirar hacia el río de la plata con la economía basada fundamentalmente en el azúcar. Y acá es importante porque la zona azucarera, Eugenia, era una zona que mientras funcionaba el polo del Alto Perú, era marginal, ¿no? Había sido un territorio muy difícil de conquistar para los españoles, estaba limitando con el Gran Charco, había luchas permanentes en la zona y había sido una avanzada de misioneros, básicamente, ¿no? Entonces, la presencia de los guaraníes, que es la que comentaba recién Graciela, ¿no? De los grupos étnicos o orígenes con los que más se piensa Cucuy, no eran ellos los que estaban en la zona del ramal. Entonces, lo que tienen los ingenios para su despegue en el siglo XIX son varias situaciones favorables. Por un lado, un control de la mano de obra, de la mano de obra etnizada, básicamente, de esa mano de obra que venía de esa zona del Gran Charco, que iba siendo parte cotada, ¿no? Y traída al trabajo en los ingenios, los ingenios azotareros de Cucuy, y también en San Martín del Tabatán, en Salta, ¿no? Entonces, de patrón costa. Entonces, tenían una abundancia de mano de obra que la traían como contratistas, les contaban para el trabajo en los ingenios. Una diferenciación salarial en clave étnica, no cobraban todo lo mismo, todo dependía del lugar de donde provenían y de cómo habían sido reclutados. Y, por otro lado, tenían algo que nos logró Graciela recién, que va a ser muy importante, que en los ingenios el trabajo es estacional. Tiene distintas partes el trabajo del ingenio. El surdo, ¿no? Que es la cosecha y la recolección de la caña. Y la fábrica donde se procesa la refinería de las zonas, básicamente. Entonces, lo que sucedía era que la mano de obra que se va a incorporar a los ingenios es una mano de obra temporal y las condiciones de vida eran como muy complicadas porque vivían en lo que se llamaban sistemas de lotes, ¿no? Los lotes dentro de los ingenios eran unidades productivas que les permitían trabajar en parte de la tierra, pero trabajaban fundamentalmente para el ingenio. Y, de acuerdo, las estaciones eran expulsados y volvían a sus lugares de origen. Entonces, la vivienda y el trabajo estaban sumamente asociados ahí. Y, por otro lado, los ingenios tenían un nivel salarial bajo trayendo a las zonas de la muna. O sea, la muna, después de la guerra de la independencia, quedaron en conflicto por la tierra, básicamente. Por cómo se habían conformado los latifundios. Pero perciben comunidades que se autosostienen, ¿no? Que pueden autoconsumir. Y esa fuerza de trabajo también era usada en los ingenios. Y cuando se había acabado el momento de la cosecha, etcétera, volvían a sus comunidades para la reproducción, para seguir manteniéndose fuera de ese momento en el que trabajaban en el ingenio. Entonces, el despegue de los ingenios tiene que ver, por un lado, con esta abundancia de mano de obra que va siendo cooptada, ¿no? Traída e incorporada a una relación salarial en el ingenio y una relación salarial marcada étnicamente. Por otro lado, el despegue de los ingenios también tuvo que ver con el bloque de Tucumán y Tucuy, ¿no? De los ingenios tucumanos y los ingenios brujenios. ¿Qué hacen ellos? Empiezan a modernizar la producción de los ingenios hacia 1.212, etcétera. Y esa, parte de esa modernización, que implica más producción, exige de la regulación del Estado que sostenga el precio del azúcar frente a Brasil y frente a otras competencias. Y, por otro lado, lo que va a necesitar que, mundialmente, Tucuy es el roperrín. O sea, la manera de sacar esa producción de los ingenios. ¿Y qué van a hacer? La familia, que no era plakier todavía, que arrieta, ¿no? Los arrieta. Y los hinch, que son los que, los dueños del ingenio de la esperanza de San Pedro. ¿Qué van a hacer ellos? Se van a extender el trabajo carboviario de Salta hasta los ingenios y se van a constituir en acreedores del Estado. O sea, ellos necesitan obras como el roperrín para sacar su producción, pero, ¿qué hacen? Un empréstito. O sea, ellos se hacen cargo de extender la vía del ferrocarril, pero dejan al Estado endeudado con ellos. Para sacar su propia producción, dejan al Estado endeudado con el ingenio. Entonces, desde ese momento, los ingenios son los principales acreedores del Estado de Cucuy, a través de obras, a través de préstamos, etc. Y, por eso, plantean que tiene la condición de ser un Estado dentro de un Estado, con el poder económico que condiciona las decisiones del Estado. Todas las obras, la infraestructura. Entonces, hay todo un distinto también del ingenio, sobre todo del EDESMA, que en el año 2012 saca un libro, un libro de la empresa, justo, no es casualidad que lo saquen en el 2012, porque tiene que ver cuando se inician los juicios de lesa humanidad en la provincia, donde la Tufaca Baru tiene también un rol protagónico. Lo que van a hacer en ese libro que saca el EDESMA, se presenta como el modernizador de la provincia, que a través de trabajo asalariado, a través de las obras, modernizó las relaciones sociales en el mundo. Entonces, es un poder que se viene estructurando desde el siglo XIX, y que a lo largo del siglo XX tuvo distintos momentos, distintas relaciones sociales, que intentaron de algún modo limitar el poder de los ingenios. Por un lado, la legislación laboral, que ya desde la década del 30 comienza en el país a ir consolidándose paulatinamente, obviamente dentro del primer gobierno peronista hay un intento de inspección sobre los ingenios, sobre cómo pagan los salarios, sobre cómo son las condiciones de trabajo, que por supuesto no son cumplidas, pero en parte sí, y eso tiene que ver con la organización de los trabajadores. Hay un gobernador que venía de la Unión Cívica Radical en la década del 30 que se llamó Tango, que después es el que forma el peronismo en Tujuy, y Tango tiene un rol protagónico en un modelo más redistributivo, entonces él es el que intenta fiscalizar este poder de los ingenios, ¿no? obviamente Tango es derrocado y después por eso en la década del 40 Tango apoya a las elecciones del Partido Laborista, parte del Partido Laborista lo apoya y gana el candidato identificado con Perón por un 70% y el que asume se mejora el nombre no, no te acordás es un ingeniero que asume por el peronismo es un ingeniero que tenía solo 31 años hizo una una gestión provincial impresionante que ya fue y fue el momento donde más obras se hicieron por parte del Estado de Tujuy en los 40 y donde más fiscalización se intentó poner sobre los ingenios sobre las condiciones de trabajo ¿no? o regular el tipo de pago etc. Entonces, hasta acá más o menos se va explicando bueno, de dónde viene toda esa fuerza o el poder de los ingenios a partir de la década del 30 también se empieza a diversificar las producciones que comienzan a funcionar en la zona de la cuna la minería Mina Laguilar y Mina Penquita San Jorge y en la década del 40 hay algo muy importante para entender la estructura productiva de Tujuy que es el descubrimiento de radio de las minas de la cuna de radio y la constitución de una de las siderúrgicas estatales que es Alto Zornosacla Alto Zornosacla va a estar en Palpalá que es una localidad cercana a San Salvador de Tujuy y se convierte en una de las siderúrgicas más importantes junto con Sumisa en San Nicolás y Alto Zornosacla en Tujuy Alto Zornosacla va a tener la forestal dos campos mineros y la empresa siderúrgica lo importante de Alto Zornosacla es que lleva adelante las personas de más edad de Tujuy lo que plantean es cómo intentaban en algún momento sus padres salir de la producción de la carne y poder ingresar a Alto Zornosacla y Alto Zornosacla de algún modo fue la que generó un estado de bienestar dentro de Tujuy a través del trabajo en Alto Zornosacla las personas accedían a la vivienda a clubes de rugby a puletas de natación entonces había todo un sistema de Alto Zornosacla la fábrica se inauguró en 1943 ¿es estatal? es estatal era una empresa estatal y era de fabricaciones militares el crecimiento de Alto Zornosacla es una alternativa para tener algo que trabajó con el treino o sea es una política de gobierno para anclar el continuo movimiento poblacional de aquellos que trabajaban en el agua en el azúcar y en el tabaco y a su vez trabajaban en todo lo que era el nombre del país exacto está buenísimo lo que trae porque Tujuy también tiene algo que nos caracteriza la alta tasa migratoria la alta tasa migratoria que lo que trae el compañero como Alto Zornosacla cumplió la función de estabilización de mano de obra las personas migradas migradas para la cosecha migradas en otras regiones etcétera entonces eso me parece que también y porque hay toda una idea de bienestar ¿no? por eso la vivienda de las escuelas de Alto Zornosacla etcétera pero ¿qué pasa con todo esto? ¿cómo llegamos desde acá a la Tupac? ¿no? en realidad todo este proceso de trabajo concentrado en los ingenios donde estaba Alto Zornosacla en una parte importante del siglo XX empieza a erosionarse en la década del 60 en la década del 60 los ingenios comienzan a mecanizar parte de su producción y esto es una respuesta no es que aplicar la tecnología de manera neutral esto es una respuesta a las luchas de los trabajadores frente a la lucha de los trabajadores que demandaban mejores condiciones de trabajo de vida incluso se habían formado ya de igual de los sindicatos de obreros de la Zucla empieza un proceso de impulsión de los trabajadores a partir del uso de nuevas tecnologías ¿no? entonces se empieza a reemplazar el personal en el zúdico se empieza a reemplazar el personal en la fábrica y las personas no solo van perdiendo su puesto de trabajo sino también la vivienda van quedando por fuera del ingenio por fuera de las haciendas y se van poblando los pueblos de alrededor del ingenio incluso la empresa las empresas como les dejo plantean que en ese momento ellos modernizaron ¿no? porque la población se volvió urbana empezó a vivir en los pueblos con agua potable con este electricidad en parte las estadísticas lo comemorarían porque a partir de la década del 70 Jujuy invierte la proporción de población urbana con respecto a la TAL o sea hasta la década del 70 la población de Jujuy era más rural y urbana y desde los 70 en adelante no pasa a ser más urbana ¿no? vivir en estos pueblos ¿qué me interesa mostrar con esto? ¿cómo empieza el desplazamiento y la expulsión de personas del sector privado de los ingenios? ¿quién va a absorber esa fuerza de trabajo en Jujuy? ¿quién les parece que pudo haberlo absorbido hasta la crisis de los 90? a esta fuerza de trabajo que quedaba suelta que no encontraba lugar que había sido desplazada de los ingenios azucareros por ejemplo el Estado el Estado provincial ¿no? el Estado provincial es el que va a ir absorbiendo desde la década del 60 la mano de obra que expulsa el sistema privado a partir por ejemplo de un acuerdo que es muy paradigmático en 1966 hay una huelga muy importante en el sector del azúcar lo que van a expulsar las familias se llama la huelga de los 93 donde el acuerdo es que el Estado los absorbe para que puedan construir el aeropuerto ¿no? los absorbe la obra pública entonces el Estado va absorbiendo todo lo que va dejando fuera la acumulación capitalista ¿no? cómo va funcionando ahí la acumulación a partir del azúcar va pulsando y van siendo tomados por el Estado esto comienza a entrar en una crisis severa en los 90 ¿por qué? por un lado porque se privatizan partes del Estado altos hornos amplas se privatizan en el año 92 ¿no? que era la fuente de bienestar en el caso de Cucuy fíjense las cifras altos hornos en la década de los 70 tenía 8.000 trabajadores empleados ¿no? en todo el complejo si es el único ya por un proceso de racionalización de la mano de obra de la década del 80 había quedado empleados 2.500 cuando se hace cargo a Cero Zafla que es un consorcio privado ¿no? de sorpresa en el año 92 apenas asume solo ocupa a 882 trabajadores o sea de 8.000 en la década del 70 pasan a estar solo empleados en altos hornos amplas 800 personas en el año 92 sobre una población de 43.000 habitantes se imagina el impacto que tuvo la privatización de altos hornos amplas ¿no? la historia de la Tupac Amaro hace mucha referencia la historia que escribe la propia organización hace mucha referencia a lo que sucedía en Palpalá ¿no? porque Palpalá era el paradigma de cómo no estalla Palpalá frente a esto porque hay todo un pago de indemnizaciones un pago de se llamaban gerencias participativas quedaban como acciones de la empresa los trabajadores que echaban algo pasando las telefónicas también ¿no? y por otro lado hay todo un proceso de microemprendimientos que el intendente trae fondos de afuera y Palpalá pasa a ser para los documentos de mejor mundial como el paradigma del autodesarrollo del entendimiento pero lo que observa la Tupac Amaro cuando se instala en Palpalá que es uno de los lugares donde tiene mucha fuerza es que como las familias en el caso de altos hornos habían quedado en un número muy alto en manos de mujeres porque los guarones habían migrado con la indemnización a buscar otra fuente de trabajo y no habían vuelto entonces había muchas familias a cargo de mujeres en Palpalá que se van a incorporar rápidamente a la organización entonces fíjense configuración de los 90 tanto somos otra que se privatiza el ingenio que sigue mecanizando y expulsando trabajadores y el Estado que no los puede absorber ¿por qué? porque frente a las políticas neoliberales lo que pregonan esas políticas es el equilibrio fiscal y el recorte del gasto público entonces empieza una lucha por achicar el Estado una lucha que van a protagonizar acá está Florencia que trabajó mucho de eso la conformación del frente de gremios estatales en la década del 80 los gremios estatales se confitan en ese momento y tratan de disputar el achique del Estado cujeño y van a tener un dolor muy importante en las luchas en Cucuy que como les decía la semana pasada Cucuy tiene la particularidad de que en un periodo de nueve años pasaron ocho gobernadores o sea no llegaba ninguno a terminar su mandato por esta inestabilidad que tenía que ver con los ajustes sucesivos los recortes etc. Bueno en ese marco entonces es que comienza hacia la década del 90 en el 97 principalmente en Cucuy las protestas de los desocupados de las personas que van quedando fuera impulsadas a través de estos circuitos productivos en el mes de mayo del año 97 fue importantísimo en Cucuy porque se suceden múltiples cortes de ruta a través de comisiones de desocupados donde van a negociar funcionarios del gobierno nacional en ese momento le estaba a cargo de Menem Cucuy es la tercera o sea si ustedes recuerdan un poco la década del 90 el primer lugar donde surgen cortes de ruta enfrentando políticas neoliberales se encuentra el COP en el año 1996 un año después es Monconi Salta y el Cucuy en la Erema que es al epicentro de las protestas en la zona de los ingenios donde hay cortes de más o menos un mes de mayo a junio articulado por los gremios estatales hay represiones hay una crónica que es fabulosa que la publicó la cometa y la cinta combativa que tenía mucha presencia y en ese momento es una crónica de esos acontecimientos del 97 la dureza de la represión fue impactante como interviene la gendarmería como se moviliza para el caso de Bucuy siempre se moviliza para reprimir Bucuy siempre se movilizan las fuerzas represivas de Santiago del Estero en ese momento pasó lo mismo en el 97 y el año pasado también recuerdan que apenas asume Morales moviliza gendarmes de Santiago a Bucuy que mueren en un accidente de Bucuy y se van a reprimir la plaza del Gran de los guardias de los guardias de los guardias entonces hay todo en el 97 todo un despliegue de fuerzas que vienen desde Salta de Santiago del Estero a reprimir esos cortes hay una presa tremenda y lo que logran es lo que ya se había logrado en el Tralcón que es el reconocimiento de la demanda de los desocupados que después va a pasar también a venir a Buenos Aires a partir de la implementación de programas de empleo transitorio que son financiados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo la Argentina durante toda la década del 90 responde el gobierno argentino frente a los cortes de ruta y a la demanda de los desocupados entregando o ampliando el alcance de políticas que venían enlatadas del Banco Mundial y que las personas en los barrios conocieron popularmente como los planes pero que en realidad son políticas diseñadas en Washington que tiene que ver con toda una concepción de que a las personas se les va a dar una suma monetaria para una contraprestación de cuatro horas por día en trabajos comunitarios productivos y que esos trabajos nunca pueden lo que se les paga por esos trabajos nunca pueden superar el salario mínimo de las regiones para desacelerar el incentivo para que se vuelvan al mercado de trabajo ¿no? es un programa enlatado que dice bueno hay una crisis en Bangladesh se aplica al welfare hay una crisis en Argentina se aplica al welfare a cambio obviamente de ajustes de ajustes del Estado o sea se entregaba esa suma de dinero que es deuda eterna cuando se toman sus préstamos ¿cómo es la palabra? work first en inglés work first sí work first se cree el work first de Washington se conoce como los planes en el barrio ¿no? pero es eso ese camino ese camino que viene desde los organismos internacionales que hay toda una concepción de que las personas no se pueden no se pueden adaptar las personas no tienen que acostumbrarse a la asistencia social del Estado tienen que valerse por sus propios medios entonces se les da esta suma de dinero para que puedan generar algún tipo de trabajo por un periodo corto de tiempo entonces esa es la respuesta que va a tener el Estado en su estilo pero lo interesante de todo esto que es lo que yo ahí esto lo realicé más en la matanza en los movimientos desocupados es como esos planes que venían diseñados desde el Banco Mundial que son la respuesta que va a tener el Estado argentino en los 90 parte de la crisis del desempleo son resignificados son resignificados y son entendidos como una conquista de la lucha colectiva ¿no? a través de los cortes de ruta las personas logran que algunas de sus demandas sean escuchadas y van a aplicarle estos planes que nos van a utilizar para tu trabajo comunitario que las organizaciones entonces cambian el sentido pueden invertir el sentido y esto no es menor no es menor porque si bien fue un límite para la lucha fue lo posible en la década de 90 lograron instalar la relación que estos programas cuando llegaban a los barrios o cuando llegaban para el caso de la Tupac Amaru para las copas de leche eran una conquista de la lucha colectiva porque las personas habían tenido que hacer mucho para conseguir esos planes entrar en la ruta a 20 días hacer acampes en plazas públicas o sea había todo un despliegue de acción colectiva para poder lograr estos cupos dentro de estos programas ¿no? y en el caso de la Tupac Amaru entonces estos programas se va inscribiendo en todo este proceso de la década del 90 ¿no? ocupando la Plaza Belgrano para poder establecer vinculaciones con el gobierno llegar a un acuerdo sobre recursos este dinero se va utilizando fundamentalmente para sostener durante la década del 90 copas de leche ese es como un punto interesante de una pequeña trayectoria histórica de ¿dónde va a ser a Tupac Amaru? tenemos una crisis en Cucuy que tiene que ver con la metalización de los ingenios que era la economía está concentrada en torno de sus ingenios tenemos a todos los amplas que se privatizan tenemos la minería en la puna que se reconvierte y también expulsa trabajadores y tenemos entonces un proceso de lucha de los desocupados que empieza a estructurarse en Cucuy y en ese escenario es donde se va conformando la Tupac Amaru como sucedió en otras partes del país va a ir conquistando estos programas de empleo que son financiados por el Banco Mundial primero y los va a ir resignificando como una conquista de la lucha y aparte hay algo importante durante toda la década del 90 bajo la idea de un Estado mínimo un Estado que tenía que descentralizarse reconvertirse se le va dando como lo mencioné la semana pasada se le va dando a las organizaciones sociales en los territorios la responsabilidad de gestionar el cuidado de las poblaciones de gestionar la supervivencia de las poblaciones de hacerse cargo frente a las enfermedades a la muerte que sea lo que las personas ganan el sustento que ellos iban a ganar etc. entonces eso me interesa marcarlo como en esta idea de Estado mínimo hay una atribución de responsabilidades del cuidado colectivo a las organizaciones sociales y en ese marco donde también se entiende la Tupac Amaru con su organización sobre todo a través de las copas de elecciones que hablábamos recién después hay otro otro elemento que es importante que si bien ahí la Tupac Amaru va compartiendo esto que les va sucediendo a las organizaciones de desocupados de todo el país a partir del 2003 hay un cambio de paradigma en cuanto al lugar que va a tener el trabajo en la integración social de las personas y es ahí donde ya la semana pasada lo comentó un poco Garfagnini o lo charlamos un poco también en la introducción al seminario donde el gobierno de Néstor Kirchner lanza dos tipos de políticas fundamentales una era el incentivo de nuevo del mercado interno la creación de puestos de trabajo y el intento de formalizar esos puestos de trabajo o sea yo no sé si tengo la cifra pero hasta el año 2008 se habían generado 4.200.000 puestos de trabajo desde 2003 en 2008 y 3.100.000 fueron formalizados en las instituciones laborales o sea también había un intento de combate al trabajo en negro o en formal esa fue una política el incentivo del empleo eso en todo el país en todo el país en todo el país si, si, si no, Cucuy sería altísimo eso en todo el país tiene la proporción de Cucuy digamos la parte proporcional de Cucuy otra pregunta de la historia el origen de la Tupo Jamaru más o menos ¿por qué? ¿por qué fue? 1999 1999 sí en ese marco hay muchos de los desocupados y otra de las políticas que va a lanzar el gobierno de Kirchner como para atender a esta emergencia del desempleo va a ser el programa de emergencia habitacional que ya lo habíamos mencionado la semana pasada y que Solín en la clase de 23 lo va a trabajar como más en profundidad pero el programa de emergencia habitacional tiene que ver con una idea de limitar el desempleo y la emergencia habitacional a través de convertir a una parte de los desocupados que cobraban estos programas que estábamos llamando recién del portfart en cooperativistas ¿no? armar cooperativas de vivienda que les puedan generar también un sustento laboral lo interesante de esto que es la pregunta básica que yo me hice cuando comencé a trabajar con la Tupac Amaru es que este programa había fortalecido la organización Tupac Amaru la organización Tupac Amaru se empieza a hacer conocida en Buenos Aires no cuando luchaba con los desempleados sino cuando aplica este programa y se masifica ¿no? se articula se masifica etc en cambio ese mismo programa para el caso de Gran Buenos Aires fue vivido como una decepción como un fracaso como una disolución del movimiento desocupado porque la mayor parte de la construcción de viviendas de Gran Buenos Aires la hicieron empresas constructoras privadas entonces la pregunta que básica acá es bueno ¿cómo se explica esto que la Tupac Amaru se haya fortalecido con este programa de construcción de viviendas mientras que en el resto del país las organizaciones de desocupados que pasaron aficionados por lo general no tuvieron el impacto un poco la corriente clasista en la matanza y nada más ¿no? entonces ahí creo que esa pregunta solo tiene la respuesta si volvemos a todo esto que estuvimos charlando ¿no? a cómo estaba constituida la estructura productiva y del empleo en el Gran Buenos Aires lo que pasa a partir del 2003 es que muchas personas vuelven a pequeños talleres o fábricas que se reactivaban con estas políticas de creación de empleo ¿no? una estructura productiva más heterogénea que no es lo que sucedió en Cucuy en Cucuy y la estructura productiva si hay concentrada los ingenios ¿no? entonces de ahí el impacto de la Dupacamar fue muy importante con unas cifras hacia el año este unas cifras del año en el año 2007 o sea tres años después porque la Dupacamar empezó en el 2004 a trabajar con este programa acá está unas cifras que se elaboran en el año donde la Dupacamar crea 5.000 puestos de trabajo a partir de de las cooperativas y construye 8.000 viviendas en toda la provincia ¿no? construye 8.000 viviendas en toda la provincia crea 5.000 puestos de trabajo y no solo construye viviendas también construye los centros deportivos los centros culturales las escuelas la sede el barrio de Alto Comedero es el más significativo en términos de impacto estético ¿no? por todo lo que representa pero entonces bueno crea los 5.000 puestos de trabajo y en un primer momento también va creando otros emprendimientos como bloqueras y talúrgicas y esto tiene que ver porque con el impacto de construir 8.000 viviendas en Jujú y en poco tiempo no daban tampoco abasto los mercados del material ¿no? no tiene un volumen digamos de todo el movimiento digamos volumen técnico de todo el movimiento de ese equipo en esas 8.000 viviendas es decir ¿cuántas obras se hizo en términos técnicos? en términos digamos de tonelaje o de movimiento no lo tiene se lo podemos preguntar a Sorín podría ser interesante es una pregunta para un arquitecto que le puede responder Sorín este tonelaje de material ¿cuánto se movió en ese tiempo con ese recurso? lo que está preguntando es el tonelaje que representó la construcción un informe técnico un informe técnico de todo ese movimiento claro eso seguramente la clase de 23 con Sorín puede ser el momento para preguntarle este aspecto más técnico de la construcción puede venir algún arquitecto por ese época lo parecería él es arquitecto claro se lo puede ir adelantando para que vaya preparando claro no ese dato yo tan minucioso lo tengo pero debe ser importante claro lo que planteaba la tumba de Amaro es que los primeros momentos cuando ellos construyen y de manera rápida vivienda porque van terminando con las etapas que les estipulaba el gobierno nacional hay una crisis del mercado de materiales cuando llegan los corralones se van a crecer con los materiales la cantidad que se necesitaba por este movimiento que estaba generando la tumba de Amaro para llegar a ese entonces de la construcción y todo lo demás las personas que tenían del ingenio yo no creo que todos se hayan sido de maní hubo una preparación previa a esa producción de producción es interesante tu pregunta porque tampoco había grandes empresas constructoras para acceder al mercado tan fácil que se hagan hay algo importante que vos traes que tiene que ver con la idea de marcarlo el proceso de desplazamiento de los ingenios y de otros lugares productivos es un proceso gradual entonces desde la década de 1980 hasta el 2004 cuando la última camada empezó a tener incidencia fuertemente en Cucuy se había dado un proceso masivo de urbanización popular eso me olvidé y es importante o sea las personas fueron desplazadas de la zona del ramal o incluso fueron desplazadas después de la quebrada de Urmahuaca cuando la quebrada se dedicara a patrimonio de la humanidad entonces se van aceptando en los márgenes de los dos ríos que cruzan San Salvador de Cucuy que es el y van dando forma a Alto Comedero Alto Comedero cuando llega a la Tufa de la Barro ya estaba construido y es un loteo popular o sea son autoconstrucciones que van haciendo las personas de su vivienda una vez que pierden el sistema de lote o sus vínculos con los espacios naturales y se van asentando en esa zona de Cucuy en el año 1986 el gobernador de Cucuy sanció una ley de expropiación de esa tierra de Cucuy y pasa a ser un lugar donde hay autoconstrucción cultural que allá venían entrenándose al construir viviendas y por otro lado hay un proceso también de construcción del Estado con el Fonami primero en esas zonas entonces es importante lo que trae si ya hay una experiencia previo cubana a partir de la autoconstrucción que la va a fortalecer la Tupacamaru pero igual las personas lo que plantea esto es importante lo que se incorporaron a la Tupacamaru desde los inicios y que en el 2004 ya estaban construyendo viviendas ese es el gran eso yo lo quisiera rescatar porque todas las imágenes populares nos asocian a vagos violentos servidores y lo que ellos van marcando es el esfuerzo y el sacrificio que reportó construir esa vivienda o sea el esfuerzo físico de poder construirla y poder construirla en una etapa de tres meses para poder recibir el próximo esfuerzo de dinero y seguir construyendo ¿no? incluso ese esfuerzo físico estaba incorporado en los cuerpos o sea cuando yo los conocía muchos en el 2014 habían sido trasladados a otras tareas más durianas a las escuelas etcétera porque se reconocía todo el sacrificio que había hecho por las profundas viviendas o sea se habían quedado con problemas de columna de espalda o sea hay un proceso sacrificial que hay que domesticar un paisaje construir desde cero construir un tiempo y la jornada en las morales era muy amplia para poder llegar a esas metas entonces eso quisiera marcar ¿no? en la manera en que van visitando su propio cuerpo en esa producción del espacio humano a través de todo su programa y eso debe ser reconocido porque frente al proceso de estigmatización de toda esa energía humana de ese sacrificio quedó totalmente estrellado maltracado frente a lo que significó poner en posicionamiento un barrio de esas características y en cuanto a la empleo por ejemplo la topaca mar que era lo que les iba a contar crea 5.000 puestos laborales y se ubica como tercer empleador de la provincia porque hasta el año 2007 el estado ocupaba 48.000 personas y el ingenio de Pedema 5.800 entonces 5.086 perdón la topaca mar queda el tercer lugar en la creación de este empleo y acá es interesante porque más allá de todo este proceso de sacrificio que tiene que ver con la construcción de vivienda ha explicado una una de las particularidades que ocupó la topaca mar fue inscribir estos puestos de trabajo en una trama de bienestar social una trama de bienestar y eso va a ser el tema más central de la semana que viene cuando se trabaje el dispositivo de educación salud y recreación pero ahora puestos laborales estaban incindidos de prestaciones en salud de prestaciones en educación por ejemplo cuando yo hablaba con con las las mujeres que estaban ya trabajando en terciario o porteras ya habían hecho sus etapas de construcción de viviendas una de las cuestiones que más valoraban de la topaca mar era que les pagaba el velorio de los familiares que la topaca mar sostenía el velorio de sus familiares con la posibilidad de tener un velorio digno de poder tener comida para el día del velorio incluso cuando el año pasado llegaron llegaron los comités por la libertad de milagros sala que hicieron una marcha a las puertas del penal varias de las personas que habían pertenecido a la organización le hablaban de un micrófono que le prestaban los periodistas que estaban ahí cubriendo y se largaban a llorar cuando agradecían a la topaca mano este dispositivo de bienestar que había rescatado a su hijo porque el hijo estaba la señora decía bueno rescataron a mi hijo que estaba en una situación delictiva pero cuando murió mi hijo la topaca mano también lo ayudó tuvimos un velorio digno tuvimos café y eso es súper importante en la década del 90 en la matanza no se podían matar a las personas que tenían plata para hacer un operatorio un entierro etc entonces esta idea de que la topaca mano cubría desde el nacimiento hasta la muerte de la persona y había todo un sistema de bienestar de cuidado de la salud educativo de creativo las filetas etc entonces era crear puestos de trabajo pero crearlos e inscribirlos en una trama de bienestar ese es otro punto una pregunta yo la dudé si no se empieza a gestionar la topaca porque para poder hacer todo este ese apoyo que te planteo y todo la organización tuvieron algo que creo que faltó y quedó por salir ¿no? que se daban entre muchos programas donde se podía salir el carpintero el calvista el pesista pero ellos supieron trasladarlo al propio bienestar que era el grupo donde apuntaban pero como se pudieron funcionar estos famosos planes por los que contratan pero que ellos también tuvieron que a su vez hacer el desarrollo del programa bueno eso es súper importante lo que traemos porque la autoadjustión tiene que ver con cómo se utilizan por un lado los recursos de las políticas ¿no? que todo el tiempo desde años lo que planteaba lo que planteaba es que ahorraban la vivienda haciéndola al fin por diez menos tiempo con lo que sobraba lo destinaba a la obra social hacer la sede hacer las quietas etcétera eso es un objeto jurídico ahora supone que ese dinero era solo para viviendas entonces lo que están castigando es que hayan apartado parte de ese dinero para esta trama de bienestar que es un poco lo que les va a plantear Sorin Sorin dice bueno la ONU la ONU la ONU la ONU hábitat está diciendo que no va más los conjuntos habitacionales dedicados de trama de bienestar pero bueno el plan de emergencia habitacional costaba un precio por metro cuadrado de vivienda la Tupaca Margo ahorraba sobre eso empezó todo el proceso de construcción de otras partes del barrio y eso es lo que ahora está abajo de investigación jurídica donde fueron los fondos que me han ido etcétera la otra parte que vos me preguntás es que había una cuota social había una cuota social de afiliado de cinco pesos hasta el año 2014 mensual sobre y por la que se iba sosteniendo este tipo de prestaciones y una articulación de distintas políticas de Estado la política de vivienda pero también el plan remediar de salud los planes de mercadería o sea fue como la articulación de distintas políticas estatales ¿no? y entonces esa es una parte de la respuesta ¿no? después las capacidades que tenían que ver con el involucramiento el compromiso el trabajo en la sede había algo importante que Milandos Patamarco se estaba midiendo con el Estado Provincial entonces había una como todo un incentivo a poder solucionar más rápidamente algunas demandas de la población que lo que tardaba el Estado Provincial para hacer ¿no? entonces eso era importante también el incentivo era bueno mostrar que se podían hacer las cosas de otro modo en esa gestión y al competir con el Estado Provincial se acrecentaba la 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 se acrecentaba el desarrollo de ese servicio ¿no? lo puede ser ¿hay relaciones entre la forma de organización de la PAP con la organización previa del sector de la PAP de la PAP pero no fue el desarrollo para que se llegara a la conclusión de la PAP más basada en el tratamiento de la CTI de arte en cuanto a su tiempo porque no es que se produce el desplazamiento en el que un líder que supuestamente es un activo que no parece especial se transforma en el depositor en la Gonzaga y en el proceso es el el hilo que recorre el traslado de una forma de luz o una forma de organización como es que va quedando el término todo ese proceso y alguno que ha distribuido en la conducción de ese servicio bueno lo que todavía es una hipógnita de lo que vos que estás preguntando que todavía no lo tenemos bien analizado y eso haría falta un trabajo más detallado ¿y en qué pasó con la corriente clasista y compativa de PAP la corriente clasista y compativa de PAP y que nada es un caras más salientes en la época de la lucha de los esfuerzos en el perro santillano tiene previvencia en la organización de la provincia pero hay un proceso ahí de quiebre de mutación y de formación un poco de organizaciones barriales que después fueron aliadas de la Tupac Amaro o sea no fue solo la Tupac Amaro sino una de las personas que ahora está presa y ustedes quizás vieron cuando televisaron en el juicio que me dio a hablar que era Milagro y Graciela Graciela no es de la Tupac Amaro Graciela es de las organizaciones independientes de su modo que viene de la corriente clasista entonces ahí todavía no sabemos bien cómo fue que mutó la corriente clasista cómo fue dispersándose hay un modelo organizativo que tiene Milagro Sala en su cabeza y que desarrolla en la Tupac que es el modelo cubano Milagro hace una pasantía de seis meses en Cuba cuando era parte de Ate entonces ella fundamenta parte de su organización ante esta posibilidad de tener los recursos y organizar la fundamenta en sus aprendizajes en Cuba en esa pasantía cubana por ejemplo el centro cultural estaba incluido el centro cultural para niños estaba incluido por la práctica de los pioneros lo que ya estaría aprendido en Cuba hay una gran capacidad de aprendizaje traslado para esas relaciones sociales eso no o sea más allá de todas esas condiciones estructurales que explican a la Tupac no le restaría mérito de la iniciativa política a enfrentar en Cuba a ver un modelo de sociedad a tratar de implementarlo a comer a comer por otro lado la incorporación a través de las copas de leche es una experiencia muy intensa o sea la copa de leche como les decía de lo diario no es solo servir el alimento tiene que ver con una reconversión subjetiva de las personas que ya les voy a leer a los testimonios de personas mujeres o pobres que dan bombas de leche y ahí hacen todo un proceso sobre sí mismos donde empiezan a a colocar sus energías en un proceso de construcción conectiva entonces Milagrosana me parece a mí que condensó con una serie de aprendizajes sindicales y una un conocimiento profundo de los sectores publicales de un perio y de cómo ella lo que hace las dos cuatro manos va a lograr sus sociabilidades previas y no trabajarlas en otra dirección entonces con los pibes jóvenes era bueno los pibes se están consumiendo los pibes están en la barra brava de todo el perio entonces les vamos a reedringir estas energías se van a incorporar a una copa de leche van a ir a la cancha de los pocos pero vamos a armar la banda de la flaca eso es importante no fue un movimiento social que vino a romper esas relaciones sino a trabajarlas en otra dirección y eso yo le daría importancia también porque siento que es un aspecto de fortalecimiento ¿no? hay un testimonio de unos jóvenes que tenían una copa de leche que yo se los había traído para compartir que dice todo esto lo que representó la copa de leche porque acá eran varones jóvenes que fue importante porque ellos sirven el alimento en esas copas de leche que eso no era común en los movimientos de los ocupados porque esa tarea se la daban a las mujeres y los hombres porque no servían en las copas de leche en el caso de la Tupac Aguero eso lo van a ver en la clase del 30 de mayo donde hay socializaciones hay una resocialización en las relaciones de género y eso es importante ¿no? y en las relaciones también generacionales entonces acá hay una una frase de los chicos unos chicos que tenían a cargo una copa de leche dice acá nadie nos creía que los chancos los negritos los gatos nos decían que se drogaban le daban algo a los chicos bueno en ese momento dábamos té y bueno así fuimos organizando hasta llegar a la copa de leche de 6 chicos llegamos a tener 500 ¿no? entonces esto es lo que les para compartir esta socialización en las copas de leche en un dispositivo que no era solo dar alimento a los niños o a los ancianos de Jujuy sino que era el espacio donde las personas se reconocían a sí mismas y empezaban a formar parte de la organización de los problemas y eran útiles exacto útiles y protegidos les voy a leer otro testimonio para que para que vean la importancia de las copas de leche este es un testimonio de Luciana yo estuve con ella muchas horas estuvimos charlando ella ahora tiene 36 años ella va a contar un poco su historia de cómo llega a la Rupaca Mar y lo que representó la copa de leche para ella entonces dice llegué no era la sede como es ahora era una casa chiquita todavía la conocíamos como la casita de la CTA y me encontré con Laurita y le dije yo quiero hablar por Milagro le dijo Milagro te va a ayudar me dijo Laurita ah perdón esta chica llega a la organización en busca de un abogado porque viene este proceso de violencia doméstica sistemática que le había llevado a perder sus amigos para entonces a partir de ahí se separa de su pareja y está buscando asesoramiento milírico entonces un tío le dice anda a ver a la Rupaca Mar entonces ella dice llegué lo que les decía y Laurita me dijo Milagro te va a ayudar pero vos tendrías que recuperarte ¿sabés qué podés hacer? vení a la Rupaca armate una copa trabajá con los chicos escuchá la historia de la gente que eso te va a hacer bien ¿qué es lo que tengo que hacer? le pregunté y ahí supe que tenía que armar un grupo de gente que quiera trabajar conmigo para darle asulte a los chicos armarle bollitos con factura me gustó la idea ya me olvidé que había ido con un abogado nomás empecé a hablar a buscar gente les preguntaba si les gustaba trabajar hacerte para los chicos hacer bollitos cuando iba a la reunión de delegados había un ambiente muy lindo se separaban los grupos de amistades nos recibían a la mañana todos los delegados nos preparábamos té hacíamos bollo tortillas acomodábamos mercadería a veces nos quedábamos todo el día presentábamos proyectos para ver qué se podía hacer qué hacía falta en los barrios a veces nos quedábamos todo el día y cocinábamos era un grupo muy unido un grupo de delegados muy unido me gustó muchísimo la que me acompañó muchísimo era mi mamá se sentía viva porque había fallecido mi abuelo y se sentía sola no venía alguien a la copa y me decía no vino andá a buscarlo el curso y hoy vinieron los condorí qué raro andá a buscarlo anotábamos quién venía gente mayor los abuelos íbamos a buscarlo le llevábamos una jarrita muy linda la experiencia y trabajando empezaron los proyectos de los polideportivos canchas piletas la sede que vamos a tener la linda sede estábamos muy contenidos esta palabra es importante después surgió el trabajo de Río y se le dio prioridad a los delegados de copa de leche lo mío no era que me paguen sino que me sentía fortalecida con la depresión que me sentía sola me sentía muy fortalecida muy contenida con el grupo de gente que estaba trabajando quería compartirles este testimonio que sintetiza de algún modo que no era solo la construcción de empleo o la generación de empleo sino todo este dispositivo de bienestar de contención y esto tiene que ver con un enfoque con el que trabajamos en nuestro grupo que la desigualdad social no es solo un proceso de apropiación diferencial de recursos que eso es lo más importante sino también es un proceso de sufrimiento social para las personas entonces lo que estaba haciendo la computadora Magno en este caso a través de las copas de leche era generar un marco de contención emotiva que pudiera reconstituir a los sujetos por eso gran parte de las materias la escuela tenía que ver con autoestima etcétera entonces ese es un punto que quisiera destacar también de todo este proceso y el otro elemento más allá de todo este trabajo con las personas que todo fue sumando a esta consolidación organizativa que charlábamos recién también tuvo un impacto la presencia de la UFAC en la circulación de dinero y en la economía de los públicos era sumamente interesante estar en Cucuy los días que cobraba la gente de la UFAC los choferes de la UFAC se montaban ferias cerca de donde estaba la sede de la UFAC Amaru si caminaban por la calle central de Cucuy una de las calles centrales de Cucuy los negocios de parte de Frávega y otros estaban con gente que iba a abonar y cancelar de deudas botas había un movimiento económico a través de las cooperativas en el caso de Cucuy y a través de la Tupac Amaru negocios en los barrios los bares de la terminal de la antigua terminal de Cucuy había un acceso al consumo y esto es importante también había una redistribución a partir del trabajo de riqueza a través del trabajo en estas operativas entonces la Tupac cuando le decía la Tupac puso el movimiento a Cucuy veníamos de la crisis que hablábamos recién de la década del 90 entonces la presencia de la Tupac Amaru genera formas de consumo diferenciales un acceso ¿no? y este acceso al consumo era a través de la paga mensual que se hacía por este tipo de puestos de empleo ya sea en las zonas de construcción como en las bloqueras etc. y también en algunos momentos la Tupac Amaru tenía también algo sumamente importante que era la una práctica que los antropólogos diríamos ritual ¿no? había muchos eventos rituales en la Tupac Amaru ¿no? en la calle en el espacio público de Cucuy eran rituales de redistribución también por ejemplo los festivales masivos del día del niño de la calle central de Cucuy o los festivales de Reyes se redistribuían juguetes comida ¿no? hay un proceso hay de simulación de objetos que aburrían el consumo que no tenemos hoy posibilidad de proyectarse pero hay videos sobre los festejos del día del niño de la Tupac donde hubieran bicicletas o por ejemplo los festejos de Reyes había trineos había espectáculos había como muchas bandas musicales ¿no? el acceso al consumo eso tiene que ver con una noción de ciudadanía social que estaba también escena atrás del crecimiento de la Tupac Amaro que tiene que ver con el derecho del acceso al bienestar al bienestar de consumo al bienestar de nuestra salud de la educación ¿no? entonces por eso la consigna más popular de la Tupac Amaro era ¿quiénes somos Tupac Amaro que queremos trabajo, educación y salud ¿no? me articulaba esta capacidad de institutiva que los sectores populares pudieran acceder a un nivel de consumo estándar dentro de la sociedad agrojeña ¿no? y quizás eso lo capta como con mucha lucidez el testimonio de una chica que venía de un pueblo de la puna Uzi Uzi se llamaba el pueblo y se había instalado ella vino sola migrando desde ese pueblo y se instaló en un asentamiento en una de las márgenes del río Jiri Jiri después vino su mamá ella tuvo un embarazo un sobre embarazo viviendo en ese lugar y se incorpora a la Tupac Amaro pidiendo primero mercaderías y después entra con un puesto más normal en las obras de construcción ¿no? entonces hay un testimonio de ella que es fantástico porque sintetiza este lugar que ocupó la Tupac Amaro Tupul creando empleo y redistribuyendo riqueza ¿no? en ese contexto y ella dice gracias a lo que trabajaba todo el día acá y tenía suelto yo le podía llevar a mí lo podía llevar a mi hijo a la feria al parque le compraba zapatillas de marca a mi hijo le compraba juguetes y esos grandes de castillo me miraban así salía a mi hijo con su camión pero gracias a lo que trabajé o sea a lo que me dio la placa la oportunidad la placa la placa yo cuando cobré mi primer sueldo cuando vi así jamás había recibido todo eso 100 pesos 100 pesos 100 pesos lloraba y le decía a mi mamá mirá la plata mamá y lloraba con mi mamá porque jamás habíamos visto tanta plata juntas bueno ahora tu punto esa pie los domingos nos íbamos con mi mamá y mi nena a la feria de campo verde o salíamos al centro y salíamos a comer afuera el restaurante la terminal pero salíamos entonces bueno quería traer el testimonio de ella porque condensa este proceso de acceso a recursos y no solo de recursos sino un estándar de vida que empieza a reivindicarse como derecho ella venía de Cusi Cusi como les decía habían sido beneficiaria de planes de alimentarios pero su oportunidad de ingreso al trabajo de ingreso a dinero y de poder decidir qué comprar lo tuvo en el marco de su participación en la Tupacamaru entonces quizás como para cerrar algunos puntos y poder discutir entre todos la Tupacamaru para mí se implica por su inserción en esta economía política de futuro por el impacto que tuvo al mismo tiempo se implica por la transición desde programas de preocupación transitoria a esta constitución de cooperativas que tenía que ver con una noción de trabajo distinta de integrar a través del trabajo de las cooperativas etc. por otro lado la Tupacamaru a partir de esta creación de trabajo de incorporación en toda esta trama de bienestar que fue constituida desde abajo a semejanza de un poder humano para milagro a semejanza de sentirse contenidos para quienes formaban parte de la Tupac va afectando las relaciones sociales en Cucuy y sobre todo porque la Tupacamaru tiene una presencia no solo en los barrios populares sino en las centralidades de Cucuy los festivales esta ritualidad que yo les contaba y como a través de los servicios de la Tupac va respondiendo a la población de Eugenia en general va afectando en el sentido de afectar usualmente de contacto las relaciones sociales en Cucuy va por un lado descolocando ciertos estereotipos hegemónicos en Cucuy donde como les contaba antes los indígenas tenían que estar en las haciendas los indígenas tenían que estar en los lotes del ingenio y a la vez los ingenios se valían de la distinción étnica incluso históricamente para hacer diferenciaciones salariales entonces la Tupacamaru al presentarse como un movimiento que no es igual un movimiento indigenista como los que surgieron en América Latina en estas últimas décadas pero para Cucuy desafía el interior de la Tupacamaru Milagro Sal asociado a lo indio y los seguidores de Milagro Sal asociados a lo indio y consumiendo restaurantes urbanos o en esa centralidad desestabiliza esa noción de que el indio tiene que estar en los espacios rurales trabajando de manera flotada entonces afecta ese imaginario étnico esa jerarquización étnica una jerarquía sustentada en estas identidades étnicas y encuentra a mi juicio y esto es para abrir un debate uno de sus pies de barro en lo que encontraron la mayoría de los movimientos que están ligados a la economía a lo que se llama ahora economía popular que viene también en la tradición que tiene que ver con la naturaleza de los puestos de trabajo que se crean todos los puestos de trabajo creados por la culpa de Amaro fueron importantes porque generaron un proceso de redistribución de la riqueza o sea captaron un excedente social a través de las políticas públicas y lo pudieron redistribuir entre la población o sea no quedó concentrado solamente en el sector que suele llevárselo por impuestos o por evadir impuestos lo que pudo redistribuir a través de la política pública del uso de las políticas públicas un excedente social construir bienes colectivos como los barrios las escuelas etcétera pero lo que nosotros venimos analizando en nuestros trabajos de investigación tiene que ver más con la naturaleza de este tipo de trabajos que se crearon que no logran formalizarse que siguen dependiendo de políticas públicas y que cuando cambian los marcos de gobierno eso hace explosión de alguna manera de cómo se van a sostener este tipo de trabajos y que eso no es una responsabilidad de la Tupaca más de sí misma tiene que ver con cómo está funcionando el sistema capitalista mundial con pocos trabajos formales en algunas áreas de tecnología particulares entonces lo que hubo los años pasados fue una activa política de Estado tratando de revertir esa tendencia de capital de impulsar mano de obra de manera sistemática pero las categorías que hay de cooperativistas que dan cuenta de eso de que hay un proceso de precarización del trabajo que es un nudo que todavía no se encuentra la forma con la cual atacar entonces cuando hablábamos un poco la otra vez de algunas debilidades me parece que no tiene que ver tanto con la Tupaca para no en sí mismo la Tupaca para uno que intentó hacer es colectivamente desde abajo ir manejando la precarización ir manejando el desempleo que lo dejamos en los cuantos años no como quejada pañacha una vez no se le puede exigir tampoco semejante cosa formalizar el trabajo es un década y además no solamente formalizar sino darle el prestigio o sea me parece que exigirle por eso lo dejo planteado para el debate no sé si es yo creo que necesitan muchos años más de existencia de existencia del Estado para que en algún momento sea cuando se tratara parece que son suficientes hay distintas posturas ¿no? porque para otros hay una línea dentro de la economía popular que está planteando que las las personas ni siquiera estarían funcionando ahora como ejército de reserva de esto sería función pura entonces se los presento a estos debates para seguir pensando porque yo coincido lo que fueron que plantean como hay temporalidades hay procesos hay que ver hasta donde también la Argentina forman hizo tanto como nos imaginamos América Latina ¿no? por ahí tenemos también un modelo de Europa que duró poco tiempo de lo que es un trabajo formal pero bueno lo que nos abre la Tupala Maru es un debate sobre el trabajo o sea ¿qué pudo la organización manejar desde el desempleo y la precariedad y que son los mumbos que quieran pendientes como sociedad ¿no? lo que sí es indudable para el caso de la Tupala Maru es que atacó resortes de poder hegemónico ¿no? que a veces es decir ese fue el que me parece que fue el punto de tiempo cuando fueron más cuando fuimos más en realidad porque me escucho que fuimos más que el poder mismo que el poder se dio entre el consumidor orientado por estos indígenas que trabajaban y que no se pasaban desde un lado clavo a 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 que ha sido el punto de quebra entre, mi hermano sabe lo que hablaba él de la doctora Sánchez para mi las diferencias que hay es que uno quería desarrollar su propio código y el otro seguía con una cultura didáctica a la que se nos está acostumbrando como si hubiéramos simpatizado con el punto, ¿no? si somos populares, somos valigosos, tenemos que regalar para poder crear que es una cuestión del voto y ahí vienen las ventajas de los poderosos los Morales que no nació ahora que nació hoy, que ellos no entienden por qué Morales es un análisis que a mí me aumenta en la cabeza cómo Morales llega a ser gobernador cuando una milagro sale adentro y que el milagro sale no esté presa hoy y el Morales con dignidad asquerosa eso me trae acá o sea, necesito entender cuál fue el... no... me trajo acá y preguntar cuál fue el error de milagro sale y me voy pensando que no hay milagro aún que es totalmente diferente el pensamiento del resto de muchos argentinos que se nos ha metido la cabeza que es tan triste pero no fue la época no fue el error entonces si me volvió y la sociedad es la primera vez que me parecía yo le digo no fue un error eso acá no es que no no fue un error al contrario plasmó una forma de vida dignificada hasta el punto que conectó tanto que por eso está presa hay que buscar una manera de seguir el desarrollo y el modelo de milagro sale no es una cosa que ella se sentó lo ideó y salió hay una construcción por encima de la que es que no va a tener el círculo de idea que paca malos y milagros no sabría decirlo porque a ella no le gusta el saber de que sea a ella lo que pasa que no sabía claro, no sabías cómo contestar esa pregunta porque justamente ya no está pero en un contexto represivo generalizado que ya no está ahora y el movimiento está desarmado pero hay un no sé si no en su inicio claro claro a mí me parece que un movimiento como la que patria palo hubiese existido que responde a todos estos procesos bujerios y Jujú tiene una tradición de lucha muy importante a la largo de las décadas que por ahí hoy no lo podemos detallar con esta característica con este desafío que tiene que ver con desarrollar órdenes hegemónicos esa prepotencia creo que se entiende más desde la historia o la trayectoria de Milagro que está relatada de manera sintética y fluida en el libro de Sandra Russo pero ahora en este momento en este momento donde está Milagro el movimiento futuro está funcionando con las características que tenía pero ahí hay un proceso de por medio sumamente represivo que sucedió el año pasado entonces es muy difícil responder cómo se se reorganizaría por ejemplo hay algo que a mí me llamó mucho la atención el año pasado yo estuve un mes en junio de 2016 justo coincidió con la llegada de los comités por la libertad a los comités la primera llegada de los comités por la libertad a los comités estaba muy riesmado el movimiento era un contraste enorme haber visitado en el 2014 2015 a la ciudad de la ciudad de 2016 había procesos cruzados que tenía que ver por un lado con la presencia judicial de manera directa tratando de controlar el movimiento con disidencias internas que habían colocado en ese contexto en función de la custodia de los distintos bienes y los recursos y por otro lado había dinámicas cruzadas porque parte de las tierras libres que tenía el barrio de la Tupac para seguir construyendo viviendas habían sido ocupadas durante el mes de febrero por otras personas de los sectores populares que también buscan vivienda entonces todas las esas tierras durante habían sido ocupadas pero justo en junio habían sido mandadas a desalojar o sea que había una presencia policial en el barrio por otro lado estaba el recuerdo del mes de abril que el mes de abril había sido negro para todas las personas de la Tupac que fue el mes de los máximos allanamientos policiales se allanaban las casas de los delegados los delegados de forma derecha los presidentes de cooperativa justamente fíjense era un proceso si el proceso anterior había sido de acceso al consumo de acceso a determinados objetos entonces el proceso era destructivo de eso porque los allanamientos se jactaban de ser allanamientos en el momento que les rompían todo lo que hubieran unido en la cama anterior se lo desarmaría la fuerza total en ese momento públicamente entonces el terror en junio cuando se fue joven era el que vuelvan los allanamientos las personas habían sacado personas de su vivienda el título de boletos de la humedad entonces cuando había estas estrategias que decían tenían los múltiples clases la presencia policial para desarmar a otras personas que habían ocupado los allanamientos el recuerdo de los allanamientos incluso había el territorio que planteaba que los policías jóvenes hacían allanamientos moderados o sea entraban a las casas y decían no hay nadie y los policías más viejos decían no dijimos allanamientos el allanamiento era como todo lo que habían logrado comprar tener las casas que habían tenido sus muebles entonces todo eso es un modelo de desesos un modelo de demoralización del consumo bueno ese es un punto entonces ¿qué es el movimiento hoy que no puede ser el Estado si no se atiende todo ese contexto repeticivo al todo claro pero yo te pregunto ¿no? ¿no? ahora cuando personas acá sin la cabeza miramos a la visita ¿no? no sé cómo no sabía cómo agarrar si no se escuchó y conmigo mirá en la provincia de la Bamba donde yo soy ignado a los aguches a cualquiera en realidad con la cosa que está en la cierra donde viene y demás y no no se escuchó también juegan los planes en la que yo deseaba los planes de vivienda no se escuchó también sí de la gran de la gran también parece que aunque parezcan los puestos ahora el movimiento que más se le pareció a la Comunidad de Clasista y Comunidad aunque ahora parezcan cambiar a este nuevo puesto ¿pero por qué? de tanto la Comunidad de Clasista y la Comunidad fueron movimientos sociales que trataron de incidir en todos los planos de la política o sea no solo en la construcción de vivienda sino en la reconstitución de los sujetos esto que yo te digo en el caso de la Comunidad de Clasista es influenciado por su paso por Cuba por el el Partido Humanista también que estaba a cargo de el Centro de la Montaña y el Caribe de Milagrosala viene de una tradición en el Partido Humanista como hacer con condiciones distintas hay una idea ahí de que un movimiento solo puede sentarse y reconstituya a los sujetos de la Comunidad de Clasista en la Comunidad de Clasista de Compartida de la Matanza había algo muy similar en un momento de la CES pero fue el único movimiento que incluso en oposición a los cuidados anteriores logró construir un barrio en la Matanza en el Centro de Salud también ahí partían de la idea de que había que convertir o trabajar sobre la subjetividad de las personas que formaban parte del movimiento había una concepción más integral entonces si la respuesta por ahí pasaría por ahí para que hay parte de economía política y parte de la construcción de la organización que hay que una organización no solo funciona a través de la circulación de recursos sino que funciona también en la medida en que se puede incidir en que los sujetos hagan un trabajo y eso es muy duro muy difícil porque hay que hacerlo hay recaídas hay ida hay puertas hay hijos ajá es un proceso y ahí sí ahí se destaca la personalidad de Milano Sala es noro y de influencia de el propio antihumanista por el caso de los modelos cubanos el modelo cubano es donde tiene una inspiración de integralidad ¿y en un principio el rol de la iglesia en construcción fue presente o vean solamente la creencia no sí las creencias como en el Gran Buenos Aires hay también una disputa de la iglesia católica los evangelios no solo a las iglesias no solo a la iglesia católica y la iglesia como institución ejecutó y jugó un rol mucho más débil que en otras partes de la iglesia en los mortes del 97 y en la iglesia en la parte de la iglesia involucrado y procesado no le sufrieron fe como diría y él distinto en la piaja dentro de la zona de la quebrada que ahí es donde no tuvo tanta influencia en la historia porque eso cuando hablamos al principio la tumba tamaru tuvo más impacto en la zona del carran en la zona de producción azucarera en la zona del tabaco y en en San Salvador y en la zona de la quebrada en un aguaca entonces la kiata y el aguaca tienen una tradición que tiene mucho más peso a la iglesia el peso negra el peso negra que tiene mucha incidencia a través de trabajo en las comunidades entonces hay otro tipo de manejo de las relaciones sociales en la vida de la sociedad y la fuerza de la provincia con respecto al movimiento de la paz relacionado con los sectores ¿cómo las regiones de la humanidad que no los ha integrado o sea en realidad una cosa aparte de lo que es el tema de las relaciones sociales? no a mi me parece que la culpa también incluyó el conjunto de las relaciones sociales las personas tenían muy diferente con la culpa camada pero la idea muy difícil o sea era esta idea de que afectó de que construyó públicamente de que virtualizó muchas relaciones sociales muchas personas se incorporaron y hubo tensiones dentro de la de la sociedad jujeña bastante marcado porque estaba desafiando un orden social general y con el termónico entonces eran las acusaciones eran terribles si bien estaban lo que yo había planteado un poco el encuentro de la desacusada eran acusaciones permanentes contra la de la paz no eran todos los medios de comunicación local los que no tenían participación directa todo el tiempo había precarricios frente a la Tupac aparte pero eran elásticos hasta el 1914 o sea impugnaba una parte de la Tupac pero la recuperaban otra entonces eran más el ágil lo que pasa en el 2000 de fines de 2015 2016 es que a partir de la incidencia del Estado de los medios públicos que tiene el Estado a su disposición en Cucú obviamente de los medios de comunicación se van como volviendo rígidas las miradas hacia la Tupac a mano o sea ya no se le reconoce nada solo las visiones son negativas prejuiciosas yo le guía los medios de comunicación de Cucú todo el tiempo y en el año todo el mes donde busca acampe la Tupac a mano cuando toma la plaza de Cucú y acampa en la plaza de Cucú el 14 de diciembre en el 2015 no había hecho nada fuera de lo común de lo que venían haciendo las organizaciones populares en la Argentina los últimos 30 años que es cuando no se puede establecer la negociación con el Estado de manera directa a través del auditorio etcétera recurren al recuaje de la ocupación se ocupa de una ruta se ocupa de una plaza para abrir una nueva negociación con el Estado entonces hasta el momento que ocupa la plaza el 14 de diciembre no había hecho nada raro a lo que venía a hacer a lo que había hecho en la década del 90 a lo que hacen otras organizaciones sociales lo antípico ahí fue la respuesta del Estado que empezó rápidamente a criminalizar esa protesta el acampo de Plaza Belgrano a través de resoluciones que reportaban la semana pasada a través de todo el aparato jurídico a través de la prensa entonces esos días eran terribles los medios de comunicación que se acuerden ¿qué se van a quedar acampando en Navidad? Si total son indios cochinos ¿cómo no se van a quedar si están a consultar la idea del indio del pochino del sucio del pago todo eso que por ahí algunos sectores cuspeños siempre lo ponían en juego pero a la vez otros sectores que conocían la labor de vinagra o la labor de la cuspa no hubo más posibilidad de negociación cuando lo hubo de 2015 sobre esas posiciones sociales ¿no? y eso es una de las apuestas a ver cómo se revierte de eso se encontraba también muy perdida la posibilidad de reconquista de la sociedad de que se piensa resultar realmente un mecanismo de total exclusión del otro ese escenario como expliqué y pregunta también por las regiones hubo regiones mucho más aceptadas que la del ramal donde ahí por ejemplo la intervención de la topaca maru urbanizó lo que eran los lotes y la zona del ramal siempre fue conflictiva porque por más que el ingenio donde clase sigue siendo el propietario de la tierra o sea las personas que querían montar viviendas quedan reprimidos porque ocupaban las tierras del ingenio entonces ahí la topaca maru a través de su actuación por ejemplo vamos a contar con un compañero en el 23 de mayo que viene del lote para Petit que es Beto y él le va a contar esa experiencia de cómo fue la topaca maru en San Pedro en ese lote como Marisa como lo que representó y en Quebrada fue mucho más complicado el ingreso de la topaca de hecho en Omar Huaca hay un caso policial el intentamiento que siempre inspiraban a la topaca maru se hizo su sentimiento en esa zona y su persona que se está revalorizando a la tierra sí y suena y suena Gracias por ver el video.